Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Hoy, nuestros corazones se unen con el corazón inmaculado de María, y el corazón de ella está siempre unido al corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús. Y muchas veces, cuando pensamos en el dolor de María, pensamos en el momento definitivo del sufrimiento de su Hijo, el momento de la cruz, la crucifixión. Acabamos de leer sobre la crucifixión en el Evangelio de San Juan, en la Santa Misa de hoy. Y es cierto, ese es un momento definitivo. Hay dolor, hay tristeza. Pero nuestra fiesta de hoy se llama Nuestra Señora de los Dolores. Es plural, es singular. Y podemos ver, tradicionalmente, siete momentos de dolor en la vida de María. El primer momento es cuando ella se presenta a su Hijo, a Dios, en el templo. Y Simeón hace su profecía sobre el sufrimiento de Jesús y la espada que se va a penetrar el corazón de María. El segundo momento es cuando la Sagrada Familia, ellos tienen que salir de su hogar y ir a Egipto. El tercer momento es cuando Jesús está perdido en el templo. La angustia de María en este momento. El cuarto, quinto y sexto, esos momentos están en el momento de la pasión de Jesús. Ella, María, lo encuentra durante su pasión y luego ella lo encuentra, como hemos leído en el Evangelio de hoy, en el momento de la crucifixión. Ella está allá junto a su Hijo. Luego, cuando ellos bajan a Jesús de la cruz y lo ponen en las manos de su mamá. Michelangelo tiene una imagen muy poderosa. Se llama la pietá de ese momento de dolor en la vida de María. Y por fin, cuando ellos se ponen Jesús en el sepulcro. Ese es el séptimo dolor en la vida de María. Entonces, como podemos decir, María sufrió mucho, en toda la vida. Ella está sufriendo cuando su Hijo Jesús sufre. ¿Por qué? Porque ella lo ama. Lo ama con todo lo que tiene. Y lo que me inspira de María es que ella no huye de ese sufrimiento. No, siempre se acerca más y más y más a su Hijo Jesús, precisamente en los momentos de dolor. En las oraciones de la Santa Misa, en el Evangelio, en la secuencia de la misa de hoy, usan esa palabra de pie. María está junto a la cruz de su Hijo, de pie, parado. Y esa palabra es intencional y implica que ella está bien fuerte. Ella está allá a perdurar a través de ese sufrimiento. Ella está perseverando. Ella tiene mucha valentía en este momento. Entonces, nosotros hoy podemos pedir ayuda de María, nuestro Señor de los dolores, a tener esa fuerza cuando nosotros encontramos las cruces en nuestras vidas. A acercarse más, precisamente en esos momentos, a Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús. Y es Jesús que nos va a dar la fuerza a seguir adelante, a perseverar. Entonces, hermanos, vamos a María. Ayúdanos, Madre, a tener fuerza, a bandía, a quedarnos de pie en los momentos difíciles, en medio de las cruces en nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!